El porqués de este amor sabe lo sientas Soy yo, yo como toda la vida La ley de Jesús es más que más que vos Que vive en tres labios de aquí 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 Cuando este amor acabará, dejando, en el oído, mi amigo. Y mirarle sobre baño entre mis labios, y preguntar si me abro los días. Y mirarle sobre baño entre mis labios, y preguntar si me abro los días. Y mirarle sobre baño entre mis labios, y preguntar si me abro los días. Y mirarle sobre baño entre mis labios, y preguntar si me abro los días. ¡Alecita! ¡Está cantando mejor que ayer!